¡Sorpresa! ¡Hola, hola! ¡Buen martes! ¿Cómo están? 19 de marzo, día 19. Los creyentes hoy rinden honores a San Expedito, como cada 19. 19 de marzo de 2024. Este es nuestro resumen diario de noticias. Esto es lo que importa en San Pedro y que podés leer en el sitio web de La Opinión Semanario. www.laopinionsemanario.com.ar Nosotros te facilitamos la tarea y te vamos apuntando algunos de los temas más importantes aquí en la ciudad. Los títulos que forman la portada de La Opinión en este día martes. Augusto Ramos vuelve a conducir el área de personal del hospital. Es el título más importante hasta el momento porque después, obviamente, la portada se va renovando minuto a minuto durante toda la jornada. El director de personal de salud volverá a tener a su cargo los empleados del hospital Emilio Rufa, tras la renuncia de Facundo Gómez, que vuelve a pertenecer al área de seguridad e higiene. Esa es la noticia de portada de La Opinión. Y en el sitio web también algo que importa ahí mucho porque dio mucho que hablar después de las revelaciones del fin de semana. Encontrás, en esta nota, después de esta introducción que hizo Lili Berardi en su programa Sin Galera el sábado pasado, uno por uno, quiénes son y cuánto cuestan los 45 funcionarios del gobierno municipal. Son funcionarios políticos que integran el gabinete del intendente Cecilio Salazar en su tercer mandato al frente del municipio. Son 45 funcionarios y sus sueldos en bruto, es decir, lo que cuestan a los sanpedrinos, al estado local, suman más de 42 millones de pesos. Hay 9 secretarías, 2 subsecretarías, alrededor de 30 direcciones, un par de subdirecciones y una coordinación. ¿Querés enterarte de todos, todas las cifras, todos los nombres están aquí, en esta nota de La Opinión Semanaria? Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos, WhatsApp 3329-360393. Horario, corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas. Una buena oportunidad para disfrutar de un buen fin de semana almorzando o cenando en Vía Costa. Siempre Vía Costa, peatonal 11 de septiembre 35, hay shows en vivo todos los fines de semana y si querés hacer una reserva, tenés que llamar al 3329-422-2740 o 3329-554353. Incluso podés hacerlo también por WhatsApp. Vía Costa, un buen lugar para disfrutar buenos momentos. Y seguimos repasando nosotros las notas que aparecen en la web de La Opinión Semanario. La situación de los vecinos sorteados para sus viviendas, para tener estas 84 viviendas que componen este nuevo barrio, están preocupados, están ocupados en el tema y preocupados por la situación. Sobre todo esta que les ha tocado vivir estos últimos días con el tema del temporal, las condiciones en las que pudieron acceder a sus viviendas y la preocupación, por supuesto, de lo que sucederá en el futuro. Ellos ya se han expresado en otra oportunidad y ahora han elevado una carta a los responsables de esta situación. Textualmente compone esta misiva, esta carta, una frase que realmente pinta en su totalidad lo que sienten. Nos apuñalaron por la espalda, dicen los vecinos, las familias que han tenido que ocupar y convertirse, tal cual lo dijo Lili Berardi en Singalera el sábado pasado, en delincuentes, a la fuerza. Nada de lo que se diga les debería molestar, dijo una madre que llega al techo propio a los 55 años después de haber luchado toda la vida y haber trabajado y haberse sentido tan feliz al haber salido beneficiada en el sorteo. Haber sorteado tantas, tantas cosas, juntar todos los papeles que eran necesarios, formar filas interminables para poder inscribirse, pasar un filtro, otro filtro, un tercer filtro y un sorteo. Bueno, esta es la carta que van a encontrar en su totalidad y que van a poder leer y evaluar también en el sitio web de la opinión semanaria. Hay una nota de color, si es que se quiere denominar de esa manera, sobre las ferias americanas, una modalidad que resurgió ante la crisis, pero que para muchos no resulta simplemente una manera económica de vestirse y vestir a la familia. No, 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 no. Sino que resulta también un modo de vida. Hay personas a las que les gusta visitar los locales. En San Pedro hay unos cuantos de muy buena trayectoria que ofrecen prendas de calidad, algunas de marcas importantes, de buena confección, en condiciones limpias, perfumadas, realizan canjes y también hay locales que son muy solidarios. ¿Por qué? Porque también habilitan cajas especiales donde las personas pueden ir y llevarse la prenda que necesitan para ellos, para los mayores de la familia o para los niños. También hay calzado y se encuentran en algunas ocasiones verdaderas joyas. Una linda nota para entretenerse esta tarde leyendo el sitio web de la opinión. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente. Licenciado Luis Silva, celular 3329-56-6435. Y para dar un consejito, si se quiere comercial, visiten Valenciana Muebles. En la esquina de Oliveira César y Pellegrini, Jacqueline atiende maravillosamente a todos los que visiten el local de Valenciana Muebles. Siempre hay promos interesantes para aprovechar, promos con tarjetas bancarias, con muchas cuotas, con descuentos especiales, unos sillones divinos. Todos los tapizados de sillas, sillones, son con telas antimancha, realmente una variedad de colores muy linda para combinar con cualquier ambiente. Valenciana Muebles, muy recomendable aquí en lo que importa. Y hay noticias también del ámbito policial. El viernes pasado, durante el temporal, en horas de la madrugada, una joven que circulaba en bicicleta fue embestida por un colectivo allí sobre la ruta 1001. Está embarazada, cursa un embarazo de 5 meses y existe la posibilidad de que sea trasladada. Tiene costillas quebradas, necesita un tratamiento especial por neumotórax. Así que debe ser derivada y se está tramitando y esperando la designación del nosocomio a donde va a ser derivada esta joven. Pide en cadena de oración por dos personas aquí en San Pedro. Una de ellas es Daniel Pato Soler, un reconocido impulsor de la cultura nacional, del folclore aquí en San Pedro. Tiene su programa Por Amor a lo Nuestro en el canal local de televisión. Este año cumple 25 años al frente de ese programa. Un reconocido también docente de Santa Lucía, jubilado ya de la docencia. Bueno, está cursando un posoperatorio de corazón bastante complicado. Así que piden cadena de oración para el Pato Soler. También se ha pedido cadena de oración para Jonathan Daniel Gutiérrez. Es un joven de 31 años que fue intervenido quirúrgicamente por un cuadro de hidrocefalia. Está peleando por su vida en terapia intensiva. También se pide a los vecinos que se sumen en oración para que esas buenas vibras lleguen y puedan pasar este mal momento de salud. No podía faltar el clásico robo porque en esta oportunidad fue agrupación Mallorca, la víctima. Realmente se llevaron lo que pudieron. Usaron herramientas del lugar para cortar los ventiladores, sillas plásticas. Bueno, todo lo que pudieron llevarse de ese lugar. La denuncia está radicada en la comisaría local y se trataría del robo nuestro de cada día a los que prácticamente ya estamos acostumbrados. En vivo para ustedes, repasando las noticias que aparecen en la portada de la opinión semanario. Ya saben, siempre estamos atentos a lo que sucede en nuestra ciudad. Estamos intentando llevarles las noticias en distintos horarios y renovando toda la portada, llevándoles todas las novedades de lo que sucede aquí en San Pedro. Estamos siempre en YouTube, Singalera Lili Berardi. Suscríbanse, es gratis. Hay una comunidad de más de 6.080 personas. No se olviden de completar el formulario en la nota sobre las mascotas. El 29 de abril es el Día del Animal. Aquí en Singalera lo celebramos. Y no va a haber premios solamente para las mascotas. Para aquellos que le han abierto la puerta de su casa también. Manden fotos con su reclamo de barrio, con su reporte ciudadano. 1547-99-58. Siempre en Facebook, siempre en Instagram. Siempre en Linear 71 con nuestras puertas abiertas a ustedes y siempre atentos al 4-20-100. Si te ayudamos en alguna oportunidad, no sé, hiciste un pedido de sangre por una urgencia, encontramos tu patente, tu billetera, tus llaves, ahora podés darnos vos una mano a nosotros en ese link que tenés ahí en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!